Carlos Javier Toro, alcalde del municipio de Pailitas, departamento del Cesar, sostuvo una reunión extraordinaria con funcionario del alto mando de la Policía del Cesar y del Orden Nacional, en el que acordaron acciones que van encaminadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el municipio, además de solicitar una investigación exhaustiva sobre el asesinato de los tres agentes de policía. En el ataque sicarial registrado la noche del sábado, fallecieron los patrulleros Jader Javier Martínez López, de 30 años, natural de Cartagena, Bolívar, quien tenía 12 años al servicio de la policía, Hernando Rafael Mercado Figueroa, de 37 años, oriundo de Ciénaga Magdalena, con 14 años, en la institución policial, y quien para el momento se encontraba de vacaciones, y Leonardo Vadillo Hernández, de 38 años, natural de Morales, sur de Bolívar, con 18 años de servicio en la Policía Nacional. Rechazamos la forma BID como se puso en riesgo a nuestra ciudadanía, a nuestra gente palitense, y también queremos señalar que somos muchos más los palitenses que creemos en que nuestro municipio puede y debe ser un territorio lleno de paz, esperanza y de reconstrucción. Rechazamos la totalidad de estos hechos y creemos profundamente que la seriedad de las investigaciones darán con los responsables de este hecho tan atroz. Pero también sea este el momento para llamar a toda la institucionalidad a que se solidaricen con nuestro municipio, nos den la mano y nos rodeen con las inversiones necesarias que en materia de seguridad y convivencia ciudadana hoy requerimos. La gobernación del César anunció la recompensa de 50 millones de pesos, mientras que la Policía Nacional está dispuesta a dar 100 millones de pesos por información que conlleve ubicar a los responsables de este triple homicidio. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vehículo par me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.